La parte china planteó su preocupación por asuntos claves como las políticas de Estados Unidos sobre economía y comercio con China, asuntos relacionados con la región de Taiwán en el sector económico y comercial y los aranceles del marco económico del Indo-Pacífico y de la sección 301. Durante las conversaciones sostenidas el jueves en Washington con la secretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina Raimondo, Wang también expresó su preocupación por las políticas de Estados Unidos sobre economía y comercio con China y sobre semiconductores, así como por asuntos relacionados con el control de exportaciones y la revisión de inversiones en el extranjero. CGTN en Español